¿Qué tal amigos y amigas de Instant Gaming? Todas las personas amantes del fútbol están de celebración. Puesto que FIFA 22 está a la vuelta de la esquina y cada vez hay más ganas de estrenar botas nuevas y mover el balón por el campo. Si aún no conoces algunas de las novedades que trae este nuevo FIFA, estás de suerte porque os traemos algunas cuantas características que podéis disfrutar dentro de este nuevo juego del Deporte Rey. Así que nada, atentos que empezamos. Y la primera característica es algo que se había hecho esperar. Pero esta nueva entrega incorpora los comentarios de las jugadas y los partidos de Alex Scott, excapitana del Arsenal femenino. Se trata de la primera comentarista femenina que se une al elenco de comentaristas, el cual solamente contaba con voces masculinas, tanto a pie de campo como en el estudio. A mayor variedad de voces, mayor interés en todo aquello que nos quieran contar sobre los partidos, así que no dudes en poner esta voz femenina para narrar tus partidos y darle un soplo de aire fresco a las jugadas. Esta nueva entrega de FIFA cuenta con la tecnología Hypermotion, que aguarda muchas sorpresas. Viviremos la experiencia de juego de todos los partidos y en todos los modos de juego de una forma única y novedosa. La tecnología Hypermotion trae consigo la captura de movimiento de 22 futbolistas profesionales jugando alta intensidad. Incorpora un algoritmo de aprendizaje automático que obtiene información de millones de fotogramas de la captura avanzada de partidos y consigue generar animaciones en tiempo real para que toda la interacción en el campo sea más orgánica y realista. Esperemos que parezca que estamos jugando en un estadio de verdad y deseamos el éxito de esta tecnología que puede aplicarse a otros muchos deportes e incluso a otro tipo de juegos, ¿quién sabe? También este nuevo FIFA cuenta con nuevas mecánicas en el campo. Se ha hecho un rediseño de los porteros, aumentando su inteligencia artificial como última línea defensiva, tomando decisiones más acertadas y parando los tiros con mayor facilidad. Pero claro, no son perfectos y no van a parar todo. Han realizado un ajuste de las físicas del balón con correcciones en la velocidad, el efecto que adquiere, el arrastre, la resistencia del aire y la fricción con el suelo. Solo le falta al balón pincharse mitad de un partido fortando el cambio de balón. Se han introducido nuevas tácticas ofensivas para otorgar mayor control del equipo y aumentando las opciones de personalización a la hora de tomar los bandos. Además, se ha incluido un sprint explosivo para cambiar la dinámica de las situaciones uno contra uno, mostrando un auténtico show. También en esta nueva entrega de FIFA vuelve Volta, pero lo hace con novedades. Volveremos al mundo del fútbol callejero de 5 contra 5, de 3 contra 3 y del arte urbano que derrolla el fútbol en las calles. Se ha incorporado un nuevo medidor de habilidad en donde influye la realización de pases con clase, el uso de pases de pared, pasar del rival con filigranas, hacer un caño y otras tantas lindeces futbolísticas. Una gran novedad son las habilidades únicas. Al crear nuestro avatar podemos elegir una de las tres habilidades únicas disponibles. La cual podemos cambiar en cualquier momento para adaptarla a nuestro estilo de juego. Esta habilidad cuenta con un medidor de carga que irá rellenándose poco a poco, así que es mejor saber cuándo utilizarla de forma acertada. También trae nuevos componentes de personalización y modos arcade, que añaden minijuegos al propio Volta. Y terminamos con una de las novedades más esperadas, que lanza una flecha en la diana de la nostalgia. Esta nueva modalidad FUTHERO se enmarca dentro del FIFA 22 Ultimate Team para devolvernos a los jugadores más memorables de toda la historia del fútbol. Se trata de artículos nuevos que rienden homenaje a algunos de los jugadores más históricos de este deporte y que han mostrado grandes jugadas y goles. Esta función nos permitirá crear un equipo de nuestros sueños y poder conseguir un equipo de auténtica leyenda. Figuras como Diego Milito, Fernando Morientes, Pelé o Joey Cole volverán al terreno de juego gracias a esta incorporación en FIFA 22. Y estas han sido las novedades más destacadas de este nuevo FIFA. No dudéis en poner vuestros deseos para este FIFA 22 aquí abajo en la caja de comentarios, que los leeremos todos. Y a ver si desde Electronicas decide escucharnos. Y a lo mejor, quién sabe, se cumplen todos vuestros deseos. Y nada, nosotros por esta parte nos despedimos dándoos un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós. Adiós.